A ver, ¿quién me dice la build que se hizo el warchi? Contra Kronos, cuando juego Hercules A ver, visualizamos build Trans, Regrowth, Hydras Toxic ¿Qué más, tío? Y Fatalis, quizás Algo en daño ¿Estaba quedando? A ver, pregunta seria Vale, el pavo se va a ir a hacer el red ¿Lo podremos? Jeje Vale, bien, bien Guay, 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 guay A ver, debería morir aquí el pavo este, ¿no? Vale, vale, no está mal Le hemos quitado dos buffos Ok La verdad que el matchup no está nada mal Con el 3 ahora tenemos bastante más ataque speed Más boxeo, perdón Por lo del ataque speed y todo Lo malo es que no hemos farmeado nada Me voy a tener que vaquear ahora Después de esa wave Me voy O no Putada, putada Un Hydra es viable con Hércules A ver No te lo recomiendo O sea, en duel sí Pero en Conker no Nada, pero es ser que no me voy a hacer Me toca hacer 100% en lo del regrowth Por lo menos para huir Nos importa que el pavo juegue así En verdad No tenemos más late, ¿eh? De hecho, me atrevería a decir Que tenemos mejor late incluso Vamos a pegar más fuerte Y vamos a aguantar más que él ¿O no? No nos importa tampoco mucho, ¿no? Aquí va a ultear, maybe No Sí Vale, nos curamos aquí bien A ver, donde saltas ¿Dónde saltas? Nice Creo que la roca no se puede esquivar aquí, ¿no? En todo el pasito chico, cabrón Yo creo que no, ¿no? A ver cómo coño nos hacemos esto Vale, nice Súbete el 2 Pues es verdad, tío Aunque esto me dé prots No, pero es que Uf Cabrón, es que me da protecciones, ¿eh? ¿Este pavo? Mierda, le he fallado el 1 a él, tío Puta El late yo creo que ulti y mueres Pero para algo nos hemos hecho un regrowth, ¿no? Bueno, nos vamos a hacer un regrowth Si presionabas aquí un poco la torre A ver, donde saltas Vale Ulti un poco guarra Se pensaba que iba a tirar el 1 o algo En plan paniqueada Pero va a ser que no, compi Oh Qué troleada eso Diablo, vaya Vaya mind game Vaya mind game Vaya mind game Así sí Así sí Vaya puto mind game, hermano Estaba tenso, en verdad, ¿eh? En cuanto tenga fatalista, la lía La verdad que sí, Miguel Espero que se haga toxic antes que el fatalist No, o sea, no puedo tirar el 1 nunca agresivo, supongo O el 3, bueno, ya que sé, hermano A ver Toxic hydras ¿Qué coño? Toxic hydras Y de último No sé qué hacerme, la verdad Joder Muy lento, tío Muy lento, tío A ver Ahora que salto fuera Joder Joder Es muy tanky con las protecciones del 2 y demás A ver si podemos tirar la torre aquí, maybe Vale, bien A ver A ver, yo creo que con la toxic Podemos hacer el fire, ¿no? Si va a hacerme un sander Para quitarle el shell Podemos hacer el fire con la toxic A ver cómo quitamos Y asegurar con ulti Tiene ulti ya Y qué hago Mientras no se haga Fatalis Nice Ehm Chapear unas beats Beats Vale Voy a ir a pushar como un enfermo Y ya está, eh Y esa beats Pues para no tirarle el 1 Pero vaya A ver Va a tener toxic ahora A ver si me salta Vale Vale Free Fenix A ver si después del Fenix Puedo ir al red Vale Vamos a ver Va a quedar bien Ah, no está mal Uh, aquí te voy a quedar Cuidado Vale Vamos Con 1300 Bastante caro La verdad Aquí lo forzamos ulti Vale Vale Vamos a chashear ahora con el blink Vale Si voy a bajar eso a 4000 O algo así Que va Vale Full toxic ya A ver si puedo hacer el red Mucho tiempo sin vaquear En verdad A ver si me puedo llevar esto Está siguiendo el pavo Imprescindible la verdad Esto Vale Nice A ver si puedo hacer tiempo aquí Al pavo en verdad No Vale Este es un serrucho Y un sander No Me he pillado ya el sander Melorific Tío Voy a hacerme Serrucho Y ese cutioner Creo Y vamos bien Voy a hacerme el fire Que lo voy a hacer ya Para tener su Fenix down Vale Ok Vale Creo que lo matamos ahora Ah No se me está al pavo Venga duro Es lo único malo Vámonos Free Fenix Pues vaquear Ahí que es A ver si salta A ver si salta no Vaya Vamos a quitarle un poquillo Vale No está mal Buen daño Si lo catamos aquí Maybe Vale Pues nos vaqueamos ya Full serrucho Que pavo tendrá ulti ya Dentro de poco Vale Vale Full King Size Eso va a pegar fuerte ya A ver si puedo robar el red Bueno Todavía tarda por salir Vale Solo queda forzarle ulti Nice Vale Eso está bien Ahora tengo free red Y free push Al titán Maybe A ver que lo que es Vale Se está pillando ya el Fatalis Pego fuerte Pego fuerte Pego fuerte A ver que tal Esta wave Si salta creo que muere Como peda el Hércules Cabrón Que rico Así si papá Así si Así si Levelamos 300 de MMR Vamos a ver los vagos Vamos a por los 400 Este pavo no se que hace Metiendo 2 Todavía tío Vale Nice Nice Cuidado las bulls Un poquillo Los daños Tal No se que Si Van No se ve No se que No se que Si Este pavo